Por si tú no lo habías visto o no te habías enterado o decías, no creo que haya dicho esto Xochitl Galvez, pues déjame te platico que sí lo dijo, que dijo que hay muy malos priistas y puso de ejemplo al mismísimo presidente del PRI, sí señores, al mismísimo Alito, ella dijo que nunca trabajaría con él, al darse cuenta que la había cajeteado, inmediatamente cambió su discurso diciendo que ella respeta mucho al presidente del PRI, si tú no me crees, te dejo el video. Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito, yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI.